¡Suscríbete! Algo muy interesante que nos llamó mucho la atención Que es la cuestión del famoso regreso de Fantastic Four Que como todos sabemos Se forma a carajo gracias a los dos cuadritos Que pasan entre Marvel Super Heroes Secret Wars de 1984 O el Secret Wars que es lo que pasa entre Los dos últimos paneles De esa serie Que ya no hay cultura de Fantastic Four A mi algo que siempre se me ha hecho amo y jalado De Con un poco de sentido La cuestión de que hayan Desaparecido por cualquier pleito que hayan tenido Con Bob Por los derechos de los personajes Vamos a Vamos a hacer los 4 Fantásticos Que son la joven de la corona Y ya no hay nada Pero Ray Richards Que ya lo pervertimos y lo manuseamos Y nos hemos hecho un Que lele de personaje Con el creator o como se llama El maker El maker todo ese rollo Que se lo he visto como que carnalito El último número Fantastic Four No es enterar a King Justin Baker Spoiler alert Como siempre Pero bueno Pero ustedes si Porque seguramente no lo leen Tápense los oídos Ahí les va Cafalito se los avisé Nada más como antecedente En un programa previo Se los enseñé ellos Y vieron su reacción Cuando se los enseñé Y quien fue el que estaba ahí El maker Se revela que es Mephisto Si Pero te acuerdas que todo lo que fue El último y se estuvo manejando Que era Ray Richards Y que de hecho muchos de los Clones o de las versiones Paralelos Paralelos Es este Que es Ray Richards Entonces sabes que vamos a limpiar El personaje El carajo Que se vayan Él La esposa Y el niño Él y los chamacos Que se vayan a dar una vuelta Entonces hacemos los Fantastic Four Nos quedamos con The Three Que se va a los Garants of the Galaxy Y nos vamos con Nos quedamos con Johnny Storm Que yo creo que son De los dos personajes Menos explotados Más utilizados Menos explotados De los dos personajes Porque recordemos que The Three Tenía su propio público Johnny Storm salía mucho Con Spiderman Curiosamente Johnny Storm Nunca fue miembro de Avengers No es cierto The Three Era el que no era miembro de Avengers No, si De los West Coast Avengers Hasta el West Coast Hasta el West Coast De hecho en el West Coast Acuérdate que él Es de los que viaja Al pasado al oeste Con todo el equipo The Three Si es cierto Si, si, si Porque el Juman Tors Que usaban era Hammond Jim Hammond Por eso Y fue John Byron El que regresa a Jim Hammond Exactamente Que hace muy interesante Todo el misterio Y devela el misterio Y la conexión Entre Jim Hammond Y The Vision A mí lo que Filios Horton Su creador A mí lo que se me hacía Muy jalado Era la cuestión de Vamos a mandar a Suya Reed Y a Franklin Que básicamente Franklin Y a Valeria Valeria ¿Valeria qué? No, ¿qué te pasa? Ah, sí, básicamente Y Valeria Doom Recordemos que ella Ha estado apareciendo En otros cómics En realidad como alternativa Porque ella es En Doctor Station De Source Supreme Ella tiene un papel pivotal Ahí porque ella es Básicamente Doctor Doom En el futuro Como se ha dejado ver En varias historias Sí, pero es muy diferente Ser Doctor Doom No, si me olvido A mi mamá Todo es culpa De ser un Universe Maker Recordemos que no hay frase Más chingona que To me My Galactus Eso está bien Pimper Super Pimper Curiosamente Ahorita que están Atención a los dos personajes Estos Es John Y The Thing Se revela Mediante un cómic Que curiosamente Es el Marvel Twin One Que va a resucitar En esta época De ¿Cómo se llaman Los dos Están viendo El Back to Basics El Back to Basics De Marvel Tiene el Marvel Twin One Y el escritor Me extraña Han escogido To Starsky Para hacer este Tueto De cierta manera Pero al parecer Su primera misión Es encontrar A los demás miembros De la familia Pero Eso no me parece Malo O sea Que si ya es algo Muy sobre usado En cualquier universo DC, Marvel Y lo que sea Vamos después Ford Y hagan lo que quieran A mi lo que se me hizo Muy calado es Vamos a crear Nuevos universos A ver wey Te voy a explicar una cosa DC Tuvo que hacer Crisis on Infinite Earths Infinite Crisis Final Crisis Infinite O sea Una cantidad de eventos Para destruir En realidad Hasta que llegó Grant Morrison Así como que A poner orden En los universos Y de repente Marvel Vamos a crear Un nuevo universo Con nuevos multiversos Porque traemos a Franklin Básicamente Ojo por un pequeño detalle Y lo mencionamos En Ultimates En la serie Ultimates Con el cierre Tienes básicamente La liga De los multiversos Por decirlo de alguna manera Pero después de Secret War Es lo que se plantea De que técnicamente Tenemos un universo Y una continuidad Obviamente no Y por eso te da la pauta Para que ellos Reestablezcan O rehagan O literalmente No sabemos qué hacer Con los personajes Así no los vamos a tocar Y con esto Lo justificamos A mí lo que me parece Muy chairo Es el pretexto Para el chalacafruti Que van a empezar a hacer Así que Y ese universo O ese personaje Ah pues es la consecuencia De lo que hizo En lo que nunca les contamos Ajá Que hicieron Reed Richards Y a Fabi Exactamente Y los Skinkles Que básicamente Les apuesto lo que quieran Que toda la pauta Se la van a echar a Frente Fíjate que nuestra apuesta Curiosamente Siempre había sido De cierta manera Que iba a regresar Vía Brian Michael Bendis A este Fantastic Four Es lo que habían dejado Entrevérate Por eso esta elección De Chipsas Que es rara Pero eso no No quiere decir Que es la única Hace poquito Liqueo Alex Ross En su cuenta Liqueo y borro Ya saben Para que no se den cuenta A nadie Una imagen De Fantastic Four En la cual se ven Nuevos trajes Como pudieron ver Y eso nos hace pensar En una serie Extra de Fantastic Four Que quizás sea No creo que sea Para el mismo De Chipsas Quien sabe Esa va a ser nada más Para afrontar al equipo Yo creo que así Va a ser un puesto O es un Red Carrier Entonces a ver Pudiera ser Pero curiosamente Estaría raro No sé si aguantaría Una serie De Fantastic Four De Marvel Two in One Pero resultó con todos ¿Qué te gusta que dure Un año? No, un año Se la pueden aumentarse En un año Aunque Y con esto ya terminamos No, no va a haber Disney más Porque ya lo tenemos Y literalmente Recordemos que están Regresando los grandes Hips Porque también regresa Phoenix Y la original No la que tenemos ahorita No la del pasado Presente Efectivamente Entonces como dices Es Marvel Back to Basics Y seguramente Va a recautivar Mucha la atención De los viejos fans Como Muchos de nosotros Como nosotros Puro chavito Es Revert Aunque el DDS También fue Revert Pero bueno Adiós Ok Gracias por ver el video.